Tranquilos, los servidores sienten el miedo, son como las impresoras ¿Sabes qué? Honestamente, pará, pará, honestamente, sinceramente, no te voy a mentir, no tengo ganas de jugar este juego ¡Entré! ¡Entré, lo logré! Estaban entrando al rector, esas dos personas, pero no me acuerdo el otro color Soy yo, soy yo Listo, dijo soy yo, se delató Listo, no sería más ¡No, boludo estaba al lado tuyo! ¡No, no, no! Hay dos fiambres acá Pará, 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 pará Lo acabo de ver a Gozly salir de una alcantarilla ¿Qué? ¿Gosly? ¿Yo qué? 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 Había dos fiambres, no reportaste a nadie y te metiste en una alcantarilla Yo no me metí en una alcantarilla Yo no me metí en una alcantarilla Todo, todo en la serie del crimen se detectaban No me metí en la alcantarilla, estoy diciendo Eso es lo que diría alguien que se metió en la alcantarilla Ay, perdón, es que no estaba viendo, estaba viendo el mapa Perdón Debo decir que me vieron Gorda, ¿me viste hacer el escáner, boludo? Estabas... Sí, pero hace un rato, ahora te vi arriba Pero el escáner no lo puede hacer Y no tomaste el chivas regal Paren, paren, paren Quiero pedirle, por favor, que saluden a mi amiga Lafu Lafu nada Chau No soy yo igual, pero bueno La gorda me dio a hacer el escáner Pero bueno Y el escáner no lo puede hacer Pero no lo puede hacer un asesino, boludo Estabas arriba del cadáver Pero no lo puede hacer un asesino, el escáner Los resultados del escáner dieron que sos asesino Para que vean que no era yo No era No era No era, pero qué bien se sintió No era Si tú quieres traicionar Si tú quieres traicionar Atlas tienes que votar Atlas tienes que votar Dos Un chiflíos a la derecha Dos chiflíos a la izquierda Y tenemos que ir cambiando Tiene una coordinación Pero no se te escucha el silbido, gordo boludo Es la gorda del gordo Te lo digo así fija Te lo digo así fijo Vení, vení Shadow, Shadow, Shadow Vení acá Corre Corre, corre, corre Apreta el botón, carajo Apreta el botón, mierda Apreta el botón Ahí está Ok Ok, vamos con el gordo Vamos con el gordo primero Aquí sacamos Vamos al gordo primero No vas a ganar con esto Sos vos más Hay que matar al gordo Hay que matar al gordo Hay que matar al gordo Así no más te digo No, pero al gordo Primero al gordo Al gordo primero No, mató al gordo Mátalo al gordo Lo sacrificó a su propio compañero Te votó Hijos de puta Viste Y ahora es la gordo Marca de huevo De vuelta Marca de huevo Vamo junto Vamo junto Vamo junto Vamo junto Vamo junto Yo no soy Yo no soy Venga al reactor Venga al reactor Corre, corre, corre No, corre Corre, corre 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 Yo remarco ese dato nomás. Él dijo que vio que sacó la faca y vos no ves la animación, la ves que muere. Ok, que llamo a la gorda. Después Gol y después Furia, porque está hablando demasiado y me está molestando. Yo no soy, boludo, vos te la maxi que estoy dirigiendo la atención hacia los demás. Soy el inquisidor, gordo. The Inquisition, let's begin the Inquisition. Viene la mano de la justicia en contra tuya, gordo. ¿Pero por qué le hacen caso a Maxi, boludo? ¿Quiere? No. Tengo una antorcha en mi mano y no tengo miedo de usarla. ¡Mueron todos! ¡Que te digo! ¡No río del miedo! Pero lo que pasa es que yo agarre el cantadillo y esa fe. Esperen que no lo haga. Bueno, ya está. No me mates, eh. Igual, yo voy a empezar a hablar medio porque en cualquier momento Maxi va a ir. ¡Oh, está cayendo, boludo! Chicos, ¿quién es el impostor? Para saberlo, pero en esa agenda. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Ah. Yo le voy a comenzar a hacer una cosa. Yo le voy a comenzar a hacer una cosa. ¡Ah! ¡Ah! La guarda porque me la picanteo, boludo. Yo boté a gordo de soporte porque se hace ahí el... ¡Ah! ¡Ah! Me quedaste quizá el palito. Sí, estoy yendo a reactor y yo te vi bajar a reactor dos minutos antes cuando éramos como cinco. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Tuviste una misión y después volví. Quizás. Quizás fuiste vos. Que lo mataste y lo dejaste ahí. Ahí me vieron subir legalmente. ¿Quién tiene que subir? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Que le gusta la guarda? No se diga más. ¡No, no! ¡Yo no soy! Bueno, termine todo lo mío. Me voy a dedicar a relajarme. Las lindas vacaciones. Una buena, buena vacas. Fijate que después de acuerdo puedo seguir haciendo mis tareas. Eso, Nacho. Tranquilo. ¿Vos viste también? ¿No? 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 El azul. El azul. Es el hijo de... Ya la ganaban, boludo. Ya la ganaban. No puede matar a nadie. No puede matar a Maxi. ¿Por qué a mí, gordo puto? Aparte, me lo muestran, amigo, vaca. ¿Vos viste eso, no? Y me mata al gordo, boludo. Tengo un papel higiénico en la cabeza, para que sepan. Pero yo estoy con Maxi. Buffon. Me tiene hasta los huevos. Oh, esto tampoco. Oiga. Oiga. Yo te doy un minuto. Bueno, en lo que tarda, mirá. En lo que tarda... Cha, papá. Entrá por amor a Cristo Redentor. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Bueno, espero durar más de 10 segundos en esta vez. Eso le dije anoche. ¡Uy, Dios mío! ¡La puta! ¡Que te parió! Ahora, ahora que soy traidor, sí me puedo coger a tus señores. ¡Te quiero escondida! ¡Uy! ¡Qué puta madre! ¡Así de cara de verga soy! ¡Taca, taca, taca! Mira, estoy haciendo cosplay de riego. ¡Y que no me digan en la esquina! ¡El baila, el baila! ¡No sé qué es! ¡No voy a ver! ¡La concha! ¡Batata, batata! ¡Mirá! ¡Soy Chayanne! ¡Uh! Está bailando porque el ritmo le sobra, por eso. Bueno, bueno. ¿Alguien vio el conejo? No, aparte, aparte, se nota que el chabón lo dejaría todo porque te quedaras. ¡Hijo de puta! Justo, la más larga me toca, boludo. Aquí estamos. ¿Ves? Se tocó la mía, entonces. En el aulas. No, boludo. Estoy regalando las teorías de alguna manera. Todos juntos a punto de ser funados. El seguro es aptas. Ese es el traidor. Vamos a echarlo. Votenlo, por favor. ¿Listo? Tengo mucha visión acá. No me mates que estoy laburando, viejo. ¿Qué vas a hacer con él? Pensé que me hubiera matado a mí, boludo. Casi me dio el mayo. ¡Hamble! ¡Ah! ¡Eh, Atlas! ¡En serio! ¡Nadie va a hacer nada al respecto! ¿Qué pasó? Lo apuñaló Atlas. Y se fue. Se fue. ¿Por qué yo? No hay por qué. Vos tenés Atlas. ¿Por qué? No, eh, no. Tira una razón. A ver, tira una razón. No funeste adelante mío. ¡Mentira! El batata todavía estaba calentito. ¡Mentira! ¡Oiga! ¡Cogeme entonces! ¡Oiga! ¡Tome! ¡Puta madre! Volve a levantar la térmica de administración. Volve acá, volve. Trata de levantar la de... Bueno, yo terminé mis tareas. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿El dipostor puede seguir saboteando a un... Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. ¡Uf! ¡No, no! Yo le quiero cantar el feliz cumpleaños, boludo. Yo le quiero cantar el feliz cumpleaños. Entonces son... ¿Entonces? Se lo ha votado Nacho nada más por el hecho de que me votó antes. El verde y el marrón. ¡No, el marrón soy yo! ¡No, el marrón! Y riego... No se diga más. ¡No, el marrón! Reportare, Cratchy, dijo Roger en su momento, boludo. ¡La puta que me parió! Leí riego y dije, bueno, es él. ¡No, el marrón! ¡No, el marrón! ¡Que lo juzgan los pelis! ¡Que lo juzgan los pelis! ¡No, el marrón! Y sigue, ¿eh? ¡La gorda! ¡Si sigue todo esto, cuidado! ¡No, los mataron a un hombre! ¡Adelante tuyo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer lo que acaba de pasar! ¡No lo puedo creer! Yo no puedo creer Yo es que llego la gorda al listo, partí Bailaste encima de mi cuerpo Bailaste encima de baile ¿Viste la memoria? Ahí Hermana, tu señora y el vergaso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Maxi, boludo Valen empecé a correr en circulos Valen Corre, corre, corre Nosotros tenemos que poder apretar el botón Antes que el matarnos Quedate junto a mi Quedate junto a mi Corre, 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 gordo No, no, que ataca, que ataca, que ataca Nooo No pueden No pueden Vení, vení, vení No lo puedo creer Felices de Skaga, Felices de Skaga en Instagram Muy bien Abuela Azul tiene la palabra Abuela Azul tiene la palabra Al lado de la cafetería El gordo se fue para arriba para hacerlo de comunicación Y yo estaba en el de abajo Y tipo, vi en su momento hace rato a tu vieja Pero estábamos en los tres juntos Y ya estábamos en el de abajo De ahí Guido, y ya estábamos en el de abajo Y ya estábamos en el de abajo Es un diodo muy bueno Y ya estábamos en el de abajo Me quieren matar por robarme los terrenos